estamos encantados de haber llegado al quinto año de la salud de la humanidad quién nos iba a decir a nosotros que llegaríamos hasta aquí y sobre todo cómo hemos llegado hasta aquí con un montón de seguidores de apoyos con muchos mensajes de que no lo estamos haciendo nada mal instagram youtube facebook linkedin mastodon y por supuesto el twitter ahora estamos encantados hemos tocado muchos temas hemos hecho algunas cosas no muy bien pero mejorables y en eso estamos en la quinta temporada en mejorar estamos ahora enfocando no sólo en nuevos temas o retomando algunos de los viejos temas por supuesto cambio climático economía salud los grandes temas de la salud de la humanidad pero con miradas más críticas yo creo personalmente o creemos en el equipo más divertidas esto del equipo quién es el equipo bueno personas estupendas personas magníficas que dan un ratito de su tiempo y que y que hacen que por ejemplo los vídeos tengan mejor acabado esto va a ser una de las novedades de esta quinta temporada de la salud de la humanidad vamos a poner más énfasis en la calidad técnica de los vídeos en la iluminación y también la edición en la preparación de esas píldoras informativas para que sean no sólo didácticas provocativas sino también que tengan ese punto un poco más profesional esto sólo debemos a javier pero tenemos a dani dani tudela que nos ayuda desde hace ya tres temporadas con los podcast de la salud de la humanidad producción propia que así se llama porque uno mismo se ve embarcado en muchos podcast muchas entrevistas pero producción propia se llama así precisamente porque son aquellas cosas que nos queremos contar que os queremos y nos queremos contar que queremos reflexionar y con esa mirada libre independiente que nos caracteriza documentándonos mirando la ciencia pero también provocando provocando en el que nos escuche del mismo modo que con los vídeos en el que nos ve provocando un pensamiento alternativo disruptivo diciendo las cosas igual no son como deberían ser en esta temporada gracias también a la ayuda de maría sesmero por supuesto salva salva colom que está ahí a los mandos de la página web vamos a darle caña a temas controvertidos de dónde sale el dinero quien lo produce qué riesgos hay como esa producción de dinero afecta al cambio climático a dónde se va a ese dinero cobarde ese dinero poco transparente ese dinero que ha sustituido el dinero tradicional que hacían las entidades centrales cuando el dinero se apoyaba en el patrón oro pero hablaremos de muchas cosas sacaremos vídeos estamos trabajando en temas sobre el calor de los mares es esos mares calientes que están desestabilizando el clima del planeta y que nos preocupan a los científicos hablaremos de qué científicos se preocupan y por qué por supuesto en temas económicos el motor de todos los problemas de los principales problemas que sufrimos el hecho de reventar estos límites planetarios se debe en buena medida a un sistema económico que es como decimos muchas veces en la salud de la humanidad un sistema extraterrestre una economía que no se aplica al planeta tierra planeta que tiene límites y a mucha honra por esos límites nos obligan si lo hiciéramos digamos con con plenitud de conciencia y no con pensamiento mágico nos obligarían a un juego limpio interesante en armonía con la naturaleza esa biodiversidad que cuestionamos que muchas veces no entendemos que pisoteamos y que por muchas leyes de maltrato animal que hacemos no deja de ser una especie de postureo del mismo modo que el greenwashing a todo esto le daremos mucha caña arrancaremos la temporada este otoño de 2024 con un gran tema recordad que tenemos píldoras tenemos pequeñas miradas puntuales los micro vídeos miradas de cinco minutos ocho minutos tres minutos sobre temas que nos hierve un poquito la sangre o que nos gusta reflexionar pero de vez en cuando tenemos esas miradas más largas de más aliento que nos lleva a todos mucho más trabajo pero que con calma esos vídeos y sus podcasts asociados esperemos que sean con injundia que tengan realmente fundamento son temas por ejemplo el de este otoño como la locura del agua todos esos disparates que hacemos pensando que el ciclo hidrológico va a toda velocidad y que siempre nos estará proveyendo de todo el agua dulce que necesitemos desde un campo de golf hasta regar secanos y hasta regarlo todo y producir toda esa cantidad de comida que sabemos que sobra y que nos complica la vida que contamina etcétera etcétera así que le dedicaremos el orden de unas 40 infografías por supuesto un podcast y un vídeo al menos a este tema de la locura del agua estaremos varios meses con esto mientras tanto abordaremos estos temas que nos interesan se acerca a una nueva cumbre del clima por supuesto que hablaremos del clima pero hablaremos de subsistemas de esta sociedad que tienen impactos en el clima que tienen impactos en la biodiversidad que tienen impacto en la calidad del medio ambiente y que tienen que ver con la obsolescencia programada o con la declaración de impacto ambiental todavía nos quedan unos cuantos vídeos por emitir de esa larga colaboración también muy larga cuatro temporadas con radio televisión española esos cinco minutos con que hemos ido guardando en la web y en los repositorios como youtube o instagram de episodios pues eso de 34 minutos en los que abordamos distintos temas dentro del gran marco de la salud del medio ambiente por supuesto con énfasis en el cambio climático se acaba se acaba esa colaboración con radio televisión española nos quedan como 45 vídeos por por emitir de esa colección pero han sido más de 40 os animo os animamos a que los busquéis es yo creo un gran catálogo de información hemos hablado desde contaminación lumínica contaminación acústica pero de todos los temas varias veces de sequías cambios climáticos de lo que es la salud planetaria del programa one health de la restauración ecológica de tantas y tantas cosas durante cuatro años cuatro temporadas más de 40 episodios eso se acaba pero aparecen nuevas cosas este año arrancamos con mucha ilusión una colaboración con radio nacional de españa estaremos en 24 horas con carlos núñez ya hemos estado un par de veces y hay una dinámica muy interesante unas conversaciones con algunos participantes que se juntan nos juntamos a esas horas en las que la reflexión después de la cena se hace más necesaria que nunca y se hacen otro tono por eso he bajado un poco deliberadamente el tono porque se habla reflexivamente no hay que gritar a partir de las 11 de la noche incluso seguramente si lo miramos las recomendaciones municipales es que no se puede elevar la voz pues en esos programas de noche esperamos abordar estos temas cruciales para el desarrollo de nuestra democracia de nuestra sociedad donde el medioambiente es clave donde el medioambiente determina tensiones geopolíticas determina la salud determina nuestro bienestar y determina tantas cosas pues de eso hablaremos en ese programa nocturno así que iremos trenzando todas estas novedades temáticas formatos y demás y también queríamos enfatizar en esta presentación de la quinta temporada en la que estamos súper ilusionados que queremos hacer una mayor participación queremos escucharos queremos ver a través de mensajes que temas os interesan más qué cosas os han gustado y qué cosas no os han gustado tanto qué cosas podemos mejorar hacia dónde orientarnos si tenemos suerte y fuerzas y demás intentaremos ir haciendo algún directo precisamente para establecer esa esa relación espontánea y directa con muchos de vosotros y vosotras dejadnos mensajes no sólo suscribiros que también nos viene bien pero dejarnos sentir que os interesa y que os preocupa haremos como digo algo un poco más interactivo vamos a ir mejorando juntos porque es la única manera aquí estamos emitiendo cosas pero necesitamos saber por dónde van vuestras necesidades y qué cosas os interesan más así pues empezamos esta quinta temporada ya hemos empezado un poquito pero lo gordo se viene se vienen muchas cosas muchas cosas que esperamos nos interesen nos interesen no sólo por el contenido sino por la forma como decíamos estamos intentando mejorar con las humildes posibilidades que tenemos porque la financiación de la salud de la humanidad que a nadie se le escape que es minimalista os la digo en una frase sencillamente cuando en alguna conferencia me dan algún dinerillo lo meto en un en una caja fuerte o en una hucha y de ahí voy pagando a estos colaboradores por sus horas extras a ese tiempo que le dedican a mejorar los productos la web etcétera de la salud de la humanidad con esta microeconomía y con mucha voluntad y sabiendo que estamos abordando temas cruciales para todos y todas empezamos o continuamos con más fuerza que nunca la quinta temporada de la salud de la humanidad muchas gracias por estar ahí y larga vida este proyecto que lo queremos hacer cada vez más proyecto y